El ERMAP o MAPA de receptividad endometrial es un test personalizado que nos permite determinar el estado de receptividad del endometrio durante la ventana de implantación. Este es un test que se utiliza de forma molecular y que analiza la expresión génica de 48 genes que están involucrados en el desarrollo de la receptividad endometrial y de la respuesta inmune materna asociada a la implantación embrionaria. Lo hacemos porque este test, el ERMAP, nos va a ayudar a encontrar el momento idóneo en el que podemos hacer la transferencia del embrión. Este test es el único test que incluye un estudio génico de la respuesta inmune materna en la implantación embrionaria. Está indicado en todas aquellas mujeres con un fallo de implantación repetido de tres o más en mujeres jóvenes y de dos o más en mujeres mayores. Está indicado también en todas aquellas parejas que después de una transferencia embrionaria de un embrión de buena calidad hayan tenido ciclos fallidos. Y también está indicado en parejas que sin ningún problema conocido uterino o de endometrio hayan también tenido fallos de implantación. Hacemos este test de una manera muy fácil. Se toma una pipeta de cornier que pasamos a través de la vagina. Entramos a cavidad uterina y tomamos un poco del tejido endometrial. Ese tejido primero se almacena en un refrigerador a más o menos unas cuatro horas a cuatro grados centígrados. Después se saca y se almacena a temperatura ambiente. Y luego procedemos a hacer el análisis génico de esa muestra. ¡Gracias!